¿Cansado de gastar demasiado en tu línea telefónica? Solo Cybernet te brinda el sistema de voz sobre internet, central telefónica IP-PDX, computador análogo digital que te permite interconectar los teléfonos internos de una compañía y conectarlos a la red telefónica convencional. Este computador te ofrece los siguientes servicios, extensiones ilimitadas dentro y fuera de tu empresa y sucursales, extensiones para tu personal en cualquier parte del mundo, donde exista pura conexión a internet. Además, varias llamadas a la vez en conferencia, correos de voz, menú de voz interactivos, realización de llamadas por internet, distribución automática de llamadas, restricción de llamadas por usuarios. Puedes controlar las llamadas de tus teléfonos convencionales, dado que el computador cuenta con un tarifador, donde puedes ver las llamadas que se hacen desde tu empresa. Modernízate con el computador IP-PDX que Cybernet te ofrece. Estarás ahorrando dinero y tendrás más beneficios en la telefonía tradicional.